Playtex ha creado el sujetador 24 horas Soft Absolute para ofrecerte comodidad máxima en todo momento a lo largo del día. Gracias a su microfibra elástica, sujeta y se adapta envolviendo tu pecho con una suavidad insuperable. Playtex 24 horas Soft Absolute proporciona a tu pecho 24 horas de confort.